¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenido un día más a mi canal. Yo soy Toñi y estamos en el Ovillo Rojo. Bueno, pues hoy, como es viernes, como todos los viernes, venimos con los viernes de Ofertón. Hoy vengo a contaros qué tengo de oferta, este maravilloso kit. Oferta, pero oferta súper oferta. Vamos, a precio costo lo tengo puesto hoy, solo hoy, durante 24 horas en la web. Además, daros prisa porque me queda muy poquito. Bueno, este es, ya en otros vídeos lo he enseñado. Trae cruces completas y nudos franceses. Hay de 16, 54 colores y un nivel de dificultad un poquito alto, como podéis comprobar. Es bastante grande, 42 por 32. Y, bueno, pues ha sido magnífico. La verdad es que es una belleza, que es una ganga, que está a 29 euros. Pero es que es una ganga, su precio normal son 50 euros. Y hoy, solo hoy, 29 euros. Si alguien está interesado, corred, porque se va a acabar. Los que me quedan se van a acabar, lo sé. Bueno, así de bonito es. Trae también un enhebrador. Hay algunos que lo traen, otros que no. Ya lo expliqué en otros vídeos. Y, bueno, pues este... Ay, perdón, que muevo la cámara. Este, ya os digo, de oferta de punto de cruz. ¿Qué más tenemos de oferta hoy? De oferta super ofertón por ser viernes. Tenemos estos ovillos, que son... Es palomita, se llama. Se llama algo de un palomita o palomita solo. Se llama. Es de casa sol. Es de casa sol. Trae... Es 100% algodón, pero imita la lana. Es súper suave. Imita la lana, es súper suave. Es una fibra que, para este tiempo, viene genial. Porque no pesa, no pesa absolutamente nada. Y viene genial. Es de 200 gramos. 340 metros. Y, para agujas recomendables, de un 4. Más o menos, de ganchillo, de un 4 o de dos agujas, un 6. Está a solo 6 euros. Solo 6 euros hoy. Su precio normal, creo que son 8, 8 y pico, creo. Recordad, no recuerdo ahora. Os lo pondré por aquí, su precio normal, cuando edite el vídeo. Pero vamos, una ganga. Tenemos ese color y tenemos este color. Esto, en la oferta, se me han agotado los otros colores que tenía. Tenía también estos, pero estos, ahora mismo, los únicos que tengo son en 100 gramos. En 100 gramos. Que, ahora mismo, estos no los tengo en oferta, pero tienen también muy bien precios. Si alguien se quiere aprovechar. Ya sabéis. Y blanco también lo tengo. No lo tengo aquí, ahora mismo, para enseñaroslo. Pero blanco también, también lo tengo. La verdad que es para este tiempo, que ahora mismo hace un poquito fresquito por la mañana. Es ideal para hacerte un chal, una, así, una, una estola. Un, bueno, o una rebequita también. Bueno, yo le llamo rebequita, no sé vosotros cómo la llamaréis. Unos colores. Súper bonitos. Bueno, vamos a dejar ya las ofertillas por aquí y vamos a enseñaros hoy cómo es este kit por dentro. Muchos lo conocéis. Es de Lucas. Es de Lucas. Y tiene cruces completas. Medias cruces a una hebra, medias cruces a dos hebras. En aire a 18. Dificultad media, 48 colores. Y la medida, 22 por 31. Vamos a sacarlo del plastiquito para que lo veáis. Vale, ya lo tenemos aquí, fuera del plastiquito. Así podéis apreciar mejor la foto en sí. La verdad que es una pasada de bonito, así en blanco y negro. Y con el color rojo destaca muchísimo. Hecho queda precioso. Y bueno, pues como siempre, aquí viene la leyenda de cómo realizar las cruces, de cómo realizar diferentes tipos de cruces. Y el delineado, vale, eso por ahí. Vamos a ver los colores. Son unos colores preciosos. Unos tonos de rojo, entre rojo y rosa, así. Este es así como rojo y rosa. Azules. Unos tonos de verde también y azulado, muy bonitos. Ya sabéis que estos hilos son de Ancora y son de calidad. Rosas. Rosas. Son preciosos todos. Aunque parezca que viene poco, pero siempre trae de subra, trae lo de subra. Hombre, tampoco para malgastar, pero siempre suele traer de subra. Vale, dejamos por aquí los colores, están preciosos. Son una maravilla de colores. La tela, bueno, pues hay de 18 con su aguja. Y el gráfico, como siempre, ya sabéis que a estos tipos de kits vienen los gráficos muy, muy, muy bien. A mí me encantan los gráficos de estos kits. ¿Veis? Ahí tenemos los colores. Ahí tenemos los colores. El delineado. Todo muy detallado, como siempre. Aquí las instrucciones, la garantía. La garantía de que es original. Y bueno, pues aquí tenemos el gráfico. Lo que siempre os digo, que viene muy bien, porque viene en blanco y negro. Y bastante grande. Bastante grande. Es tamaño folio. Y muy bien, viene muy bien. Una cosa que trae... Eso es lo que quería deciros. Una diferencia entre los de Lucas y los de Letty Stitch. Es que Letty Stitch trae aparte otro pequeño gráfico con el delineado aparte. Y bueno, aparte de que también lo trae aquí, lo trae aparte en otra hoja el delineado solo. Pero este no. Este lo trae solamente por aquí incluido. Pero bueno, que se ve bien. Bastante bien. Vale. Este aquí, ya os digo, maravilloso. Dejaré por aquí el precio, porque ahora mismo no lo recuerdo. Lo dejaré por aquí cuando lo edite. Por aquí arriba. Quería contaros también otra cosita, aprovechando que hago el vídeo. Quería contaros también otra cosita. Deciros que, como ya os había comentado, voy a traer tela. Aida 16, Aida 14 y otro par de ellas más también muy bonitas. Que espero que me lleguen, no sé si para último de la semana que viene. Para último de febrero, perdón. Y bueno, que en cuantito me lleguen, os hago un vídeo rapidito para enseñarles. Porque sé que estáis muchas esperando que las traiga. Y nada, pues que sepáis que ya mismo vienen de camino. Dejamos ya el vídeo por aquí. Ya sabéis que hago vídeos cortitos, tampoco me enrollo mucho. Como siempre, daros las gracias a todos, a todas, por estar ahí, por comentarme. Me hace mucha ilusión cuando me comentáis. Siempre que puedo os contesto. Cualquier duda. También otra cosita, que si hay por aquí alguna crochetera o crochetero, estar muy atentos. Porque la semana que viene tenemos spoiler de un proyecto que vamos a empezar en marzo. Así es que muy atentos al canal. Nada, ya dejamos por aquí el vídeo. Como siempre, ya os digo, muchísimas gracias a todos, a todas. Si no te has suscrito a mi canal, ahora es el momento de suscribirte. Porque van a seguir viniendo novedades. Y dejarme un like. Y nada más. Un besito y a ser felices. Buen fin de semana. Chao.